¡Bienvenido! ¡Opetemos ahora! Recuerdo bien aquel día ¡Ofre! Cuando te vi con el lleno ¡Qué fácil me has olvidado! ¡Y ahora! Nunca me amaste de verdad ¡Qué fácil me has olvidado! ¡Nunca me amaste de verdad! ¡Ofre! Yo nunca te he olvidado Sigo pensando en mi amor Yo nunca te he olvidado ¡Vivo soleando que vuelvo! ¡Opetemos ahora! ¡Qué fácil me has olvidado! ¡Ahí! Nunca me amaste de verdad ¡Qué fácil me has olvidado! Solo jugaste con mi amor ¡Fam! 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 ¡ Te vi con los tiempos ¡Fuerte! ¡Qué fácil me has olvidado! ¡Muy! ¡Nunca me amaste de verdad! ¡Qué fácil me has olvidado! ¡Nunca me amaste de verdad! Yo nunca te he olvidado ¡Eso es mentira! ¡Estoy pensando en ti! ¡Eso es mentira! Yo nunca te he olvidado ¡Vivo soñando que voy! ¡Qué fácil me has olvidado! ¡Nunca me amaste de verdad! ¡Qué fácil me has olvidado! ¡Nunca me amaste de verdad! ¡Ale! ¡Rigo! ¡Y la gente va a saber! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Oh, Sonia! ¡Arriba! 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 ¡Eso! ¡Salud, salud! ¡Rosbari! ¡Acuánto me amaste de verdad! ¡Lo cantamos! ¡Dice! ¡Qué fácil me has olvidado! ¡Fuerde! ¡Nunca me amaste de verdad! ¡Cómo dice! ¡Qué fácil me has olvidado! ¡Qué fácil me has olvidado! ¡Solo jugaste con mi amor! ¡Y ahí! ¡Eso! ¡Eso es eso! ¡Eso es el pateo, polivirica! ¡Eso es el pateo! ¡Eso es el pateo! ¡Eso es el pateo! ¡Eso es el pateo! ¡Vaya bailar, vaya bailar! ¡En los ritmos salen, señores! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va, mi amor! ¡Se va! ¡Se va, mi amor! ¡Los abrazos! ¡Eso es! ¡Recaplausos para ustedes! Parecían que me ganaron, parecía pensaba que me iban a ganar ¡Adiós, Freddy y Florence! ¡Vamos a disfrutar, señores! ¡Vamos a bailar, señores! ¡Tiene nueve letras! ¡Ah! ¡La mía! ¡Vila tuya! ¡Solo dos! ¡Eres tú, mi amor! ¡Eres tú, corazón! ¡Es la primera voz de... ¡Os haría! ¡Aula como Rosnery! ¡La voz original, señores! ¡Ey! ¡Bum! ¡Búrbete, búrbete! ¡Sí, sí! ¡Eso! ¡Vamos a bailar, señores! ¡Yo voy a bailar por soles! ¡Oberta a los enamorados, enamorados! ¡Arriba, enamorados! ¡Arriba, enamorados! ¡Arriba, enamorados! ¡Se levanta la mano servida! ¡Bum! ¡Moridos! ¡Oiga la voz de... ¡Amor! ¡Amor, amor, amor, amor! ¡Amor, yo quiero vivir a tu lado, a tu lado, hasta mi muerte! ¡Lo cantamos fuerte, fuerte! ¡Amor, yo quiero vivir para siempre, para siempre, en tu corazón! ¡Lo cantamos! ¡Amor, yo quiero vivir para siempre, para siempre, en tu corazón! ¡Amor, yo quiero vivir para siempre, en tu corazón! ¡Sin, cinco, cinco, cinco! ¡Mato! ¡Esta canción es la que va a ser nombrada! ¡Y donde están los solteros, solteros, solteros? ¡Ponte! ¡Dónde están los solteros! ¡Bonte! ¡Dónde están los solteros! ¡Giene la mano servida! Una muertecita, soltero, soltero Una muertecita, soltero, soltero Una muertecita, soltero, soltero Lo cantamos Gracias, Dios mío, por intentarme No cantamos ahora Ni haces feliz, a pesar de mis errores Estás conmigo, momento, momento Ni haces feliz, a pesar de mis defectos Amor, yo quiero vivir A tu lado, a tu lado Hasta mi muerte Amor, que para siempre, para siempre En tu corazón Lo cantamos A tu lado, a tu lado Hasta mi muerte Amor Para siempre, para siempre En tu corazón Muévete, muévete Sí, sí, sí ¡Branco! ¡Los chachis de Chile! ¿Dónde están los chachis de Chile? ¿Dónde están los chachis de Chile? ¡Arriba, arriba! ¡Le levantan la mano arriba! ¡China, china, china! ¡Qué bonito! ¡Oiga la voz de Roseli! Tus ojitos bonitos ¡Los cantamos! ¡Conquise todo! Gracias, Dios mío, por entenderme Fuerte, fuerte Ni haces feliz, a pesar de mis errores Estás conmigo, momento, momento Y haces feliz, a pesar de mis errores ¡Compadre! ¡Como acá en la Chile, Chile! Amor, yo quiero vivir A tu lado, a tu lado Hasta mi muerte ¡Los cantamos, amor! ¡Amor, amor! Para siempre, para siempre En tu corazón ¡Fuerte, fuerte! Amor, yo quiero vivir A tu lado, a tu lado ¡Ay, ya lo cantamos! Amor Para siempre, para siempre En tu corazón ¡Qué rico! ¡Brando! ¿Dónde está, Brando? ¡Qué rico! ¿Y dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¡Dónde! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! Amor, yo quiero vivir A tu lado, a tu lado ¿Dónde? Hasta mi muerte ¡Ay, ya lo cantamos, para vos! Amor, yo quiero vivir Para siempre, para siempre En tu corazón ¡Qué vacino! ¡Qué vacino! ¡Qué vacino, vacino, vacino! ¡Qué vacino! ¡Qué vacino! ¡Qué vacino, vacino, vacino! ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde? ¿Dónde está la soltera? ¡Dónde! ¿Dónde? A la derecha Y a la izquierda Para adelante Y para atrás La manecina La manecina La ventecita, la ventecita, la ventecita Señores, aquí ya está, desde Perú, Ross Day ¿Dónde están los enamorados? Zapatea, 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 zapatea Vamos a gozar, vamos a gozar Sigue, 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 sigue gozando Sigue, 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 sigue gozando Sigue, 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 sigue bailando Vamos a gozar ¿Dónde está la marcha más alegre? ¿Dónde está la marcha más alegre? ¿Dónde está la marcha más alegre? ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? Y la marcha más alegre Y la marcha más alegre Y la marcha más alegre ¿Dónde está el bloque más alegre? ¿Dónde, dónde? ¡Dómalo! ¡Que arriba, está bonito! Eso sí ¡Gracias! ¡Somos a bailar señores! ¡Nunca pienses que estás sola! ¡Nunca, nunca! ¡Cuando todavía tienes! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos ven! ¡Sí, vecino, vecino! ¡Somos a vecinos! 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 ¡Conecta los solteros! ¿Y dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? ¡Gracias! ¡Nunca! ¡Nunca, nunca! Yo no sé Yo no sé ¿Por qué me diste? ¿Cómo dice ahora? ¿Por qué te burlas? ¿Cómo dices? De mi amor, sí sé ¡Y una vez! Yo te quise Así Lloré por mí Tantas cosas Hice por mí Y lo cantamos fuerte, fuerte Porque tú Ajá Me metiste ¿Por qué? Me engañaste Ahora bien Estás con el padre Ojalá un día Seas un héroe ¡Ruise! ¡Eh! Por ti No llores por mí ¡Muébate! 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 ¡Sí, sí! Ojalá 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 nunca llores por mí Así como yo lloro un poco De a medio de corazón En la letra de música Pero tú me callas En mis levislores Pasito, pasito ¡Sabe, sabe, sino! Pasito, pasito ¡Sabe, sabe, sino! ¡Sabe, sabe, sino! ¡Sabe, sabe, sino! ¡Sabe, sabe, sino! ¡Eso! ¡Sabe, sabe, sabe! ¡Sabe, sabe! ¡Sabe, sabe, sabe! ¡Sabe, sabe! ¡Sabe, sabe, sabe! ¡Sabe, sabe! ¡Sabe, sabe! ¡Sabe, sabe! Yo no sé ¿Por qué me diste? ¡No la vemos ahora! ¿Por qué te burlaste de mi amor sincero? ¡Ahí! Yo te quise ¡Yo te quise, por favor! Yo le mordí ¡Ahí! De tantas cosas ¡Esta, bolivia! Dice amor ¡Y levantamos fuerte, fuerte! Porque tú ¡Ey! Me metiste ¿Por qué? Me engañaste Ahora ¿Qué? ¿Qué? ¡Dice! Ojalá y un día ¡No seas feo! ¡Lo tenemos ahora! Ojalá y un día ¡No llores por ti! ¡Salud! 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 ¡Gracias a los amigos de Jota Y en momentos internacionales! ¡Claro que sí! ¡Para Marcelo! ¿Dónde está Marcela? ¡Maldito licor! ¡Aquí está! ¡El gran palabra! ¡Maldito licor! Porque tú ¿Qué dices? Me metiste ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Por qué? ¿Dónde? Me engañaste Ahí ¿Para? ¿Ahora? ¿Quién? No te lo deten Ojalá y un día ¿Claro? ¡Dice! ¡Ojalá y un día ¿Cuánto llores por? ¡Zapateadidos! ¡Zap! ¡Zap! ¡Zapateadidos! ¡Zap! 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 En toda Bolivia ¡En todos! ¡En todo Centena! ¡En toda Faraón! Es la, es la, es la faraón Y el tacito Es el tacito, es el tacito Es el tacito, es el tacito Es el tacito, es el tacito, es el tacito Para adelante, para adelante, para atrás Para adelante, para atrás ¿Cómo vamos a, cómo vamos a? A la derecha, a la izquierda Para adelante, para atrás La vueltesina, la vueltesina La vueltesina, la vueltesina, la vueltesina Sigue, sigue bailando Sigue, sigue gozando Sigue, sigue bailando Sigue, sigue A la derecha, a la izquierda Para adelante, para atrás La vueltesina, la vueltesina La vueltesina, la vueltesina, la vueltesina Oye, Juan Brillo Paramos producciones, muchos cariños Puedes decir Gracias Salud por ustedes Sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Sá, sá, sá! ¡Vamos! ¡Rá, sá, sá! ¡Vamos! ¡Fastúrate! 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 Ven, diga lo que digas, sea como ser, de cerca o de lejos, pero te amaré, mi vida, y esto es una primicia. Siempre cantaré con el corazón, Rosemary, mis ojitos bonitos, y los huevos, ¿dónde están los enamorados? ¡Desamorados, arriba! ¡Enamorados, arriba! ¡Enamorados, arriba! ¡Arriba, la verdad! Soy feliz, a tu lado, mi amor, te agradezco por estar junto a vos, no quisiera que lo nuestro se acabe, No pienses que jamás yo te dejaré, fueron años que derramo esta relación, no te lamentarás, tengo cariño, y hasta el final, yo te amaré. Te amaré, diga lo que digas, sea como sea, de cerca o de lejos, pero te amaré, mi vida. Soy feliz, a tu lado, mi amor, te agradezco por estar junto a vos, No quisiera que lo nuestro se acabe, y que viva nuestro amor, no te amaré. ¡Escucha, escucha! ¡Escucha, escucha! Y amaré hasta el final mi amor, porque solo tú eres mi mundo, mi alegría, mi futuro Y amaré hasta el final mi amor, y amaré hasta el final mi amor, y amaré hasta el final mi amor Para Rodrigo, te agradezco por estar junto a ti, no quisiera que lo nuestro se aplaste, y que viva nuestro amor para siempre Lo cantamos, lo cantamos No pienses que jamás, y yo te dejaré, fueron años que llegó, esta relación no te lamentarás De mi cariño, de esta vida, yo tengo que ir ¡Cómo llores la guitarra! ¡Vamos! ¡Felores Catari, del Bambi, su amigo! ¡Esa sonrita está! ¡Cómo llores la guitarrita, vamos! ¡Lora, llora, llora! ¡Ah, que jamás yo te dejaré! ¡Fueron años que llegó, esta relación no te lamentarás De mi cariño, de esta vida, yo te dejaré! ¡San Pateadito, San Pateadito, San Pateadito, San Pateadito, San Pateadito ¡Vamos, Brando! ¡Vamos, Brando, Brando! Y así viene el pasito de Wally, el pasito de Freddy, el paso de... ...Brandon, y que este vecino se prepara ¡De Bambi! ¡Van a! Y ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Dózalo, guáinalo! Para ti, mi hermano ¡Dózalo, guáinalo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por saber, Kariz! ¡Gracias! ¡No faltamos! ¿Cómo 새? ¿Tespí mi amor? Maldita sea De mi pasión De mi desespero Porque carajo Me ilusionaste Me enamoraste Luego te ofreste Vaya donde vayas Pensarás en mí Sentimiento Olvidarme jamás Nunca podrás Vaya donde vayas Llorarás por mí Por este pechino Vas a llorar Por este pechino Vas a llorar ¡Cristina! ¡Eso! ¡Somos! ¡Tus amigos! ¡Por siempre! ¡Eso! ¡Pabí! ¡Ahora sí, vamos allá! Y vamos saltando, saltando ¡Saltando, saltando! ¡Eh, eh! ¡Salta que salta! ¡Sí, sí, sí! ¡Saltando, saltando! ¡Eh, eh! ¡Salta que salta! ¡Abajito, abajito! ¡Abajito, abajito, abajito! ¡Basta abajo! ¡Basta abajo! ¡Basta abajo! ¡Lo cantamos! Te di mi amor, maldita sea, te di pasión, mi vida espera Porque carajo, me ilusionaste, me enamoraste, luego te amaste Vaya donde vayas pensarás en mí, olvidarme jamás otra cosa Vaya donde vayas, llorarás por mí, por este pechito vas a llorar Por este pechito vas a llorar ¿Cómo suena esa guitarra? ¡Vamos! ¡Ahí está Bobby, Bobby! ¡Esa guitarra! ¡Un sentimiento! ¡Y cómo llamar! ¡Cosuena! ¡Bloque a un juego! ¡Esa guitarra! ¡Un juego oruno! ¡El Chuchis! ¡Jubetún! ¡Se baja! ¡Se baja! ¡Se baja! ¡Se baja! ¡Ahí está Marcelo! ¡Se acaba! Vaya donde vayas pensarás en mí, olvidarme jamás otra cosa Y lo cantamos fuerte, fuerte ¡Payas donde vayas morarás por mí, por este pechito vas a llorar Por este pechito vas a llorar Una vueltesita y otra vueltesita ¡Una vueltesita y otra vueltesita! ¡Una vueltesita! Con cariño para la promotora más grande Para la promotora más grande J y en momentos internacionales Para Rodrigo Y Mery Ahí está lo pasante, lo pasante Se cobra Ahí está Rodrigo Mery Gracias, un saludo muy especial para ti Gracias ¿Cómo va a hacerlo? ¿Cómo está? ¡Zapatialito, lo pasante! ¡Ahora! ¡Zapatialito, lo pasante! ¡Zapatialito, lo pasante! ¡Ahora! ¡Qué tan borrán! ¡Sorreira! Ahí está Rodrigo Mery Ahí está lo pasante, se cobra Ahí está lo pasante ¡Los pasantes! ¡Arriba! ¡Los pasantes! ¡Arriba! ¡Los pasantes! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Y así viene la agrupación! ¡Más alegre! ¡Más alegre! ¡Más alegre! ¡Más alegre! ¡Más alegre! ¡Y la manchama! ¡Dónde te llama éste más alegre! ¡Que la mande la mano! ¡Y así viene la agrupación! ¡Oye! ¡Covista! ¡Eso! ¡Oye! Nuestros amigos Gracias ¡Bloque Santa Cruz! ¡Levanten la mano! ¡Muchas gracias! ¡Bloque Santa Cruz! ¡Muy bonito! ¡Bloque Santa Cruz! ¡Bloque Rompe Corazones! ¡Esto! ¡Esto! Para los amigos de seguridad, muchas gracias ¡Máximo! ¡Central Bananosa! ¡Arriba! ¡Central Bananosa! ¡Eso! ¡Bailamos así! ¡Ahora sí! ¡Me levantan la mano! ¡Para ver! ¡Todos los bloques, por favor! ¡Ven! ¡Santa Cruz! ¡Santa Cruz! ¡Santa Cruz! ¡Bailamos! ¡Bailamos! ¡Ahí está Mary! ¡Santa Cruz! ¡Ahí está Rolino! ¡Gracias! ¡Y la palpa está arriba! ¡Con los brazos arriba! ¡La palpa está arriba! ¡La palpa está arriba! ¡Santa Cruz! ¡Eso! ¡Lo canta los varones! ¡Santa Cruz! 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 Es que mejor resignar y desear que Un besito de cerveza por favor Señores, aquí está la voz original de Cuentos de Jama Le cantamos todos Cuentos de Jama Ya no sigas mi amor y ya te comprendí De qué sirve ya, si no me corresponde Es mejor resignar y desear que Zapatreadito corazón, corazón Zapatreadito corazón, corazón Zapatreadito corazón, corazón Zapatreadito ¿Dónde está el bloque Mazzanere? ¿Dónde está el bloque Mazzanere? Ahí está, saludos de una amor y cariño Salud con una rica cervecita Salud por allá Nuestros amigos, gracias ¡Qué guapa la esposa! 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 ¡Gracias!